Se acercan las fiestas y nuevamente Cocina de Culturas abre sus puertas con este mercado de productos creativos. Sí, bueno, volvemos a hacer el mercado esta vez más cerca de las fiestas, viene ahí unos días antes de Navidad y bueno, un poco el objetivo de este mercado es justamente abrir el espacio para que los creadores, los artesanos y los músicos se acerquen al público y el público se acerca a ellos para comprar, para divertirse, para pasarla bien, para compartir un buen momento, para hacer un paseo y a la vez hacer compras. Y llevar regalos originales, sobre todas las cosas, porque son muy seleccionados los estanques que ustedes tienen en este lugar. Sí, la idea este año hay algunos artesanos de los que participan que ya han estado las ediciones anteriores, hay muchos nuevos, con propuestas súper lindas, estamos descubriendo gente que hace cosas maravillosas, cosas de muy fácil acceso, cosas que son buenas para poner en la casa, cosas que son buenas para vestirse, cosas para los chicos, cosas finas, delicadas, lindas, creativas y con onda. ¿Qué es lo que tienen pensado? Son tres días. Son tres días, abrimos desde las 18 horas hasta las 24. Como siempre hay mucha circulación de público por medio de los stands, tenemos casi 100 stands. Y mientras la gente va viendo cosas y comprando y pasándola bien, está el Teatro Comunitario de Bellavista, el Grupo Orillero de la Cañada, haciendo una carmesa súper divertida en el patio, para venir con los chicos, con la familia, una carmesa al estilo de las de antes. Y en el escenario, mientras tanto, se suceden la presentación de cinco bandas por día. En estos tres días van a circular 15 bandas. ¡Gracias!